La recupera Perú, la tiene ahora Ramírez Rinaldo, espera, hurtado el balón que rebotó en Carmona La recibe Fernández, Jotun, bien Jotun al balón Y va Jotun y pasó, aquí está, aquí está, la tiene Jotun Con paciencia, con paciencia, va Jefferson, Jefferson Gol, 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 gol Gol, peruano Ahí Jefferson, te tenía fe ahí Ahí Jefferson, en el área Jefferson Te tenía fe Jefferson, ahí Ahí Jefferson, la banda de Alemania Jefferson Eres delantero Jefferson, eres goleador Jefferson Ay Jefferson, Jefferson No sabes cuánto esperar y dar un gol tuyo Un gol que tenga peso, que resuelva Que sirva para ganar Que sirva para que se caiga el estadio Como se está cayendo ahora Ahí Jefferson, de puta Jefferson Como fregamos para que Jefferson juega ahí Y apareció ahí en el área Para despertarnos otra vez ilusionar Para que no se apague la llama Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por tu mamacita Nos dice que estamos aquí en el Nacional A falta de tres minutos Perú, uno, Chile, cero Nos estamos contentos Porobobó, porobobó El que nos hace, es un chileno, maricón Nos iban a ganar, a mí, a Rodríguez Ganamos Amigo Así, así con la blanquirroja La he gritado Ya no iba rojito porque hemos ganado La he gritado, a mí ese día, el viernes Ha sido el partido, ¿no? Sí El partido ¿Quién no lo ha hecho todavía en sus casas? Nadie, se lo ha perdido Es el brazo de Jefferson Y por eso Andrésito me dijo Rodolfo, tenemos que comenzar el programa Así con la narración de Daniel Peredo Oye, Daniel Peredo, qué espectacular Qué loco, ¿no? Hemos llorado Yo la verdad cuento así que me tuve que arrodillar Normalmente grito, salto, pateo a tres Me ha visto, me ha gozado Pero ayer, bueno, el día viernes ¿Cómo que te ha gozado? El día viernes me arrodillé y me puse a llorar Oye, ¿puedes creer que todavía sigo ronca? El viernes de tanto que he gritado por el gol ¿Tú dónde lo viste? Yo en un local, ahí, ¿no? Con unos amigos Salimos del trabajo Y bueno, salimos tarde Pero teníamos que dar un examen Y ya diez minutos Con la yenga ¿Cómo que con la yenga? No, ya pues teníamos que ver el partido así 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 que la pasamos espectacular Sí, bueno, yo caí en casa con mi viejito Espectacular Con mis hermanos Y la hemos gozado linda Con el pisco peruano Hasta el pisco nuestro Bueno ¡Feliz, carácter! Así que ahora empezamos el programa contentos Con un motivo más para estar contentos hoy día ¿Cómo hizo nuestro director? Antes dice que no lo vio Estaba viendo a Marco Dero de Negri Él está viendo a Marco Dero de Negri Ah Dios mío Bueno, nos vamos a ver qué tenemos en la primera ruleta Y ya volvemos Bueno chicos Y ahora me encuentro en Jardines del Sol Como ya lo han escuchado ahí en SED A Rodolfo Como siempre Agradeciéndoles Les cuento un poquito Jardines del Sol No se equivoquen No es el ex hueco Es que lo que pasa es que Jardines del Sol Es el lado de eventos Es el salón de eventos del restaurante El Hueco El restaurante sigue siendo como siempre riquísimo Reconocidísimo en Tacna Y bueno, es esa alternativa que han dado ellos Para que tú disfrutes los mejores momentos Junto a tu familia Tus seres queridos Tus amigos Para que disfrutes los mejores momentos Aquí en este salón de eventos espectacular Ustedes ya conocen El Hueco Un restaurante lindísimo Un montón de plantas, áreas verdes Realmente un lugar bien campestre Y bien natural Así que los esperamos aquí en Jardines del Sol Para que se animen, vengan Ahorita están festejando unos 50 años Así que estamos en Jardines del Sol Y aquí les mandamos unas imágenes Para que ustedes puedan disfrutar De sus instalaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo bien bonito Han visto que las instalaciones Están bien decoradas Servicios de primera Y catering Todo perfecto Como para que tengas una reunión Estuvieron en una... 50 años 50 años, ¿no? Un premio ahí al jefe 50 años De oro De oro Todas las bodas de oro Y si quieres todos nos enseñaron Ah, si quieres ¿Cuándo te vas a casar? Uy, no sé yo Se saltera Ahí hay local Ahí hay local Ahí hay local Así es Bueno, vamos a agradecer A la gente de, por supuesto El Sevillano Se come riquísimo Muchísimo Que está detrás del mercado central Un poquito más arriba ¿Cierto? Correcto Lo haré bien chévere Ahí también la gente se rayó Bien el partido ¿Ya? ¡Oye, ya para! ¡Oye, ya para ya! La ruleta Y ya regresamos Mi nombre es Sid Y ellos son mi familia Los Cruts Llevamos toda la vida en esa cueva Tres días no son toda la vida Lo es con esta familia Mamá, ya estamos listos ¿Mamá? ¡Sigo viva! ¿Hasta cuándo? Nunca habíamos podido explorar el mundo exterior Por la única regla de papá Lo nuevo es malo Jamás dejes de tener miedo Pero lo que no sabíamos Era que nuestro mundo iba a cambiar ¡A la cueva! ¡Cuidado! Todos tienen que ver esto Deberíamos ir ¡No! ¡Salten, salten! ¿Dónde estamos? No estoy seguro ¿Papá? Yo los espanto ¡Dale, papá! ¡Pégale! ¡Dale otro! ¡Ay, no creo que lo están! ¡Qué divertido! Me llamo Guy Y él es Brazo Cocina, conversa y navega Además, me sostiene el pantalón Hay que irnos de inmediato El mundo se acaba ¿Qué? El suelo en el que estamos Todo esto se va a hundir Yo le digo El fin Necesitamos una cueva Puedo ayudarles Vengan conmigo Podemos cruzarlo, pa' Los Coots vamos juntos Excepto ustedes dos ¡Ya tardamos demasiado! Tenemos que ir rápido Los llamo Zapatos ¡Me encantan! ¿Dónde están mis pies? ¡Cueva! Todos adentro Miren, esta cueva Tiene lengua ¡Increíble! ¿Qué es esa cosa? ¿Puedo? ¡Ah! ¡Está mordiéndome! Trata de esconderte Entre esa hierba seca Y hablando Acabamos de ver Una película de voz Animada Apta para todos Y por ahí Reconocí la voz De mi pata A Nicolás Sí, así es Sí, así es Hemos visto La Cruz Que es la nueva película Que está en estreno Esta semana En cartelera En Cineplanet Como siempre Tienes a Nicola Cage Tienes también A Ryan Reynolds Y a M. Stone Mi amiga ¿La Stone? ¿Por qué? ¿Por qué Stone? ¿Cómo? No, ¿qué va a ser? Bueno, entonces ya saben Que tienen este estreno Para que vayan con todos En casa Y también Tienen Hitchcock Que está todavía Está Lincoln Que ha sido La ganadora Del Oscar Está bueno Los Cruz Está Mientras Duermes Oz el Poderoso Que estuvo la semana pasada Que es un rayo Y dónde está el fantasma Subtitulada Que es un vacilón Es un vacilón Un negrito Bacán Sí o no Bueno Y así que Si tú quieres ir a Cineplanet No dudes más en ir Escríbense de Facebook Porque también tenemos Entraditas para ti Ya está llegando ¿Sí o no? Sí, ya está llegando Y además Como siempre Con la nueva opción De tu Pepsi Una Pepsi Más grande En los combos Bueno amiga ¿Te vas a hacer el experimento? Para mí Yo te quiero Contar algo Hay una nueva noticia A ver Andrés Ahí está La nueva presentación De nuestros amigos Porque A ver ¿Qué podemos cenar hoy día? La verdad no sé Tengo ganas de comer Un sabichito Porque en las noches Son buenísimos Son bien, ¿no? Es rico, ¿no? Pero sería bueno Así con chuchelita y la agita, ¿no? Sí, oye Pero tenemos que seguir chambeando Tenemos que seguir grabando Pero mira amiga Esta presentación Es de 250 mililitros Y lo bueno de esta presentación Es que se mantiene helado Por el tamaño Se mantiene helado Ya tomas un gustito Así suave Bueno, así que ¿Es cierto que son 1,50? 1,50 No lo puedo creer Es un precio de locura Cerrado, cerrado Yo me tomo una ¿Tú también tú? Por supuesto Claro Para que la gente No piense que es Utilería No, ¿qué utilería? Heladita Y cervecita cristal Y hay que recordar siempre Que tomar bebidas alcohólicas En exceso Buenísima Como siempre Pero mira La medida ideal Fresquito Así como para relajarse Refrescarse Y seguir trabajando Ya está en Tacna Ya está en el sur Encuentra en tus bodegas O un solo 50 precios sugeridos Vamos a la pausa Ya regresamos I just wanna I just wanna Gracias.